El día pasa a trabajar, las cosas salen genial, sientes que ya tienes todo el control Así que intentas apurar, haces trampa para avanzar, pero sabes que no debe ser así Aunque parezca más sencillo, por el camino equivocado Si lo haces bien, lo lograrás Siempre sigue cada reglamento, para el orden avanzar Aunque sientas que aburrido es, y aunque te complique aprenderlo Sigue las reglas en cada momento, para poder avanzar Anda por el camino correcto, y lo podrás lograr Solo debes intentar, hacer cada cosa bien Si lo haces verás con tus propios ojos Lo que está bien, lo que está mal, y también cuenta te darás Que las reglas solo intentan protegernos Aunque parezca más sencillo, por el camino equivocado Me hace que te saber, si lo haces bien, lo lograrás Siempre sigue cada reglamento, para el orden avanzar Aunque sientas que aburrido es, y aunque te complique aprenderlo Sigue las reglas en cada momento, para poder avanzar Anda por el camino correcto, y lo podrás lograr Siempre sigue cada reglamento Siempre sigue cada reglamento, para el orden avanzar Aunque sientas que aburrido es, y aunque te complique aprenderlo Sigue las reglas en cada momento, para poder avanzar Anda por el camino correcto, y lo podrás lograr It's not a huma huma, nuca nuca, apa wapa, that's for sure!